¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos días? En los últimos días se dejó entrever que el gobierno proponía un aumento salarial del 15% y sin cláusula gatillo, algo que dejaron entrever que no van a aceptar de ningún modo, ¿es así? Hola, buenas tardes. Sí, mirá, todavía el gobierno no ha hecho el anuncio, o sea, no ha hecho una oferta porque desde ya los gremios lo que estamos reclamando es que todavía no hubo convocatoria, una paritaria, pero bueno, se corre el rumor del 15%, que te voy a hacer una breve cómo llega ese 15%. En el 2007 hay un decreto por el cual se establece que los gremios y el gobierno se sientan a conversar temas educativos, entre esos el salario docente, que sería la paritaria nacional. El gobierno al sacar ahora este año un nuevo decreto, deroga ese que estaba, entonces no hay paritaria nacional, que era la que hasta ahora se fijaba el techo para el resto de las provincias. Al no haber eso, también lo que se deja sin efecto es, cuando se cierra la paritaria el año pasado, en el 2016, en el acta acuerdo se establece que el salario de un docente no podía estar por menos del 20% del salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 9.500, entonces un docente tendría que estar mínimamente, el salario mínimo, el 20% superado eso. Pero al derogar esta ley, lo que hace ahora el gobierno es poner un techo del 15%, cosa que desde ya, sin haber convocatoria ni nada, ya salimos a decir que lo vamos a rechazar categóricamente porque estamos muy lejos de lo que es la inflación diaria que estamos teniendo. Darte un ejemplo, el año pasado cerramos en un 24% en dos cuotas, este año, y como vino la inflación y como vienen subiendo los servicios y el combustible y todo lo que uno diariamente ve, no podemos aceptar un aumento del 15% que desde el vamos ya sabemos que no va a ser ni siquiera en una cuota. Tal vez hasta que cerremos un conflicto, por ahí lo terminamos cobrando en mayo, junio, entonces nuestra pregunta es cuánto más se va a perder de poder adquisitivo hasta que se cierre la paritaria. Y además sacar la cláusula gatillo que era lo que permitía que el docente, nosotros que cerramos el acuerdo el año pasado, ahora estaríamos cobrando en febrero el 3,3% que sería la diferencia entre el acuerdo del año pasado y la inflación actual. Al sacar la cláusula gatillo, digamos, perdemos esa reacomodación a lo que es la inflación desde el año. ¿Entonces es urgente esta convocatoria? La estamos pidiendo urgentemente porque, bueno, estamos a un mes y algo de empezar las clases y algo que queremos dejar claro también que nosotros como docentes no buscamos ir al conflicto, por eso estamos insistiendo desde ahora que nos llamen a paritarias y sentarnos a conversar para que no llegue y que no ocurra como todos los años que no empiezan las clases. Que como viene y en vista de como viene la cosa, creo que va a ser, espero que no, pero creo que va a ser lo más factible que tengamos que empezar con medidas de fuerza. Y también otra cosa que no queremos es que se extienda el conflicto como el año pasado que llevó seis meses de conflicto. ¿Qué porcentaje sería el ideal? En realidad nosotros no se habla desde el gremio de porcentaje, ¿por qué? Porque hay que ver cómo el salario del docente está compuesto de varias cosas. Tenemos un básico y después hay bonificación por antigüedad, por si hay ruralidad, si está en el campo o no la escuela. Entonces lo que hablamos es la oferta que el gobierno hace, ver cómo va distribuida en el salario del docente. Porque a veces no queremos hablar de porcentaje porque, por ejemplo, nosotros tenemos un básico de 5.200 pesos. Entonces el 15% es poco a si habláramos un 15% y tuviéramos un básico de 10.000 pesos. Por eso no hablamos de porcentaje. Además hay que ver cómo va distribuido. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que no se pierda la escala docente. Es decir, el docente que recién se inicia hoy tiene muy poca diferencia con el docente que hace 25 años que está dentro del sistema. Esa escala tiene que estar bien diferenciada. Entonces no hablamos de porcentaje. Lo que vemos es la oferta que pide el gobierno y sí estar actualizado con la inflación que va diariamente. Algo que molestó también es la circular, que empezó a circular justamente promoviendo la desafiliación de los gremios, ¿no? Sí, en el portal ABC cuando uno entra a ver el CORI, que es el recibo de trabajo de sueldo, aparece un cartel que si uno, de acuerdo a los últimos informes, dice, porque lo leí, si uno quiere desafiliarse, puede hacerlo a través del portal ABC. Cosa que a nosotros nos parece un arrebato y siguen contra nuestros derechos porque nosotros a nuestros afiliados les hemos explicado que son libres de afiliarse o de desafiliarse. Nosotros no hacemos afiliaciones masivas y también nos parece poco correcto meternos a todos los gremios en lo mismo. Por algunas cosas que sucedieron que fueron de público conocimiento, no podemos ser todos iguales. Lo bueno de esto es que empezamos a hablar con los afiliados y lo que ellos decían era que no se iban a desafiliar porque, bueno, saben que solos no podemos o sea, luchar por nada, o sea, tenemos que ir en conjunto. Entonces, bueno. Pero bueno, el miedo está y esta campaña estuvo que no tampoco tiene su razón de ser una desafiliación masiva a puertas de las paritarias. También tiene una contrapalabra, ¿no? Dadas las circunstancias de tiempo, más que nada, ¿puede terminar siendo un conflicto como el del año pasado? Sí, totalmente. Yo creo que vamos directamente al conflicto porque el gobierno se comprometió a llamar los primeros días de enero, el año pasado cuando cierra la paritaria. En enero llamaron a una reunión de comisión técnica salarial y lo único que hizo el gobierno fue sentarse y escuchar los reclamos de los docentes. Digamos, no presentó ninguna propuesta, digamos, fue como una formalidad para que la gente vea que habían convocado, pero en realidad no se conversó de nada y quedaron de volver a fijar una fecha. Entonces, nos parece también una falta de respeto cuando nosotros estamos pidiendo para que las clases empiecen normalmente, como tienen que arrancar el 5 de marzo y no que lleguemos, como todos los años, excepto en el año 2016, a que llegue el día de empezar las clases y no sabemos si vamos a empezar o no.